Comenzamos el tercer bloque de Campeones News, ya han arribado las revistas, así que en un ratito se las estaremos mostrando. Les contamos, antes de meternos de lleno en lo que sucedió el fin de semana con el TC Pista, que usted puede estar muy bien informado y escuchando muy buena música a través de la aplicación Campeones Radio. Así es, la compañía ideal para tu hogar o también te lo podés descargar en tu dispositivo móvil. Tenemos un botón en nuestra web y si no te lo descargas, Campeones Radio 24, las de la mejor música e información. Cada tanto tenés información constante y sonante del mundo motor. Marcos, ¿sabés qué? Marcos Muchun me dijo que arriba del auto de carrera viene escuchando la aplicación. ¿Viste? Porque claro, te lo podés llevar a donde quieras si lo tenés en tu dispositivo móvil y siempre informado y en duplex cuando se corre una carrera. Por supuesto, con Radio Rivadavia. Bueno, nos vamos a ocupar del TC Pista, que este fin de semana corrió en el Templo de la Velocidad en Rafaela, como siempre junto al turismo de carretera y el representante del Werner Competición, el santafesino Marcos Muchun, se impuso por primera vez victoria que necesitaba para adjudicarse el campeonato. Ahora está primero en la Copa de Plata. Así es, Juan Cruz Benvenuti lo acompañó en el podio en el segundo puesto, tercero Augusto Carinelli, que me gusta el apellido. Bueno, repasamos entonces todo lo ocurrido y el triunfo del piloto nacido en la ciudad de Guadalupe, en Santa Fe. Vamos. Juan, la revista premium de campeones. Jamás se olvidará a Marcos Muchun desde su primera victoria en el TC Pista, porque le costó más de lo debido, porque fue muy cerca de su Guadalupe Norte Natal y porque necesitaba el triunfo para aspirar a la corona en la Copa de Plata. Tras la alargada nada cambió y Muchiut, autor de la poli, ganador de la serie más rápida, tomó el liderazgo seguido por Benvenuti, Gassman, Carinelli y Aguirre. En la vuelta 10, Gassman se pasó en la primera chicana y Carinelli pudo superarlo antes del ingreso del auto de seguridad para retirar el dodge golpeado de Jonathan Vásquez, que se había pegado contra el paredón. En definitiva, festejó por fin Muchiut, seguido por Benvenuti y Carinelli, que completaron el podio. Luego llegaron Ventricelli, Gassman, Constanzo, Trosset, Aguirre, Pérez y Pesucci en las 10 primeras posiciones. Ahora Muchiut repó a lo más alto del torneo, seguido por Pesucci a 6,5 puntos y por Benvenuti a 7,5. Muy contento, muy feliz, y bueno, se dio, me saqué una mochila muy grande de encima. Decía Mariano Werner, hablamos bastante como para tranquilizar, como para alejar fantasmas. ¿Cuánto valió su experiencia de tantos años dentro del automovilismo a pesar de su juventud? La verdad que Mariano, desde que yo arranqué en el 2010 con él, siempre me aconsejó para bien. Por algo, hace 7 años que estoy con él, estoy en este equipo, siempre me dio lo mejor, siempre me bancó hasta lo último, en la pedrera la verdad que fue un golpe muy duro y él me bancó, me bancó acá también. Antes de largar siempre me da sus palabras para tranquilizarme y bueno, a la larga sirven. Y hoy se dio los frutos. Obviamente, en cada relanzamiento tenía lo que me había pasado en la pedrera, pero yo sabía que largando bien no le daba chances y bueno, hice los dos relanzamientos muy bien, la largada y el pace car. Y después cuando vi que le hice esa luz, sabía que no me tenía que equivocar en ningún lado, igual le había hecho una brecha muy larga, ¿no? Así que estaba tranquilo y cuando me pusieron en cartel de la última vuelta, ya se me estaban cayendo las lágrimas, esa es la realidad. Y bueno, cuando me bajaron la bandera, es como que desenganché un acoplado inmenso de arriba. De una carrera que veníamos a sumar muchos puntos, lo pudimos lograr. Nos faltó un poquito de ritmo para poder correr los marcos en las últimas vueltas. El Ford pateaba un poquito más de abajo, saliendo de las chicanas. Yo me recuperaba al final de la recta, pero no era lo suficientemente larga como para poder intentar un sobrepaso. Así que nada, me quedé ahí, el equipo me pidió por favor que guarde los puntos. Así que nada, fue lo que hicimos, nos vamos tercero creo en la Copa. Con muchas chances, la victoria ya la tenemos, no era algo que necesitaba, por eso no arriesgué demasiado. Así que bueno, feliz, contento por todo el trabajo del equipo. Muy bueno, venía a fondo, no quería regalar porque sabía que se me iban, los perdía. Y bueno, después Gama se equivoca, así todo lo puedo pasar por afuera en Curbón. Y después veníamos los tres colgados, así que... Pero no, no, no me daba para iniciar una manera de sobrepaso. Intenté todo, en una me pasó un pelito, que de hecho levanté, por eso perdí tanto. Pero bueno, el podio es muy bueno. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Tras la contundente victoria de Marcos Muchute este fin de semana en Rafaela, ahora tiene 88 unidades. Nico Pesucci, que terminó décimo, está a 6 puntos y medio. Y Juan Cruz Benvenuti quedó tercero a 7 puntos y medio. El campeonato del TC Pista continúa, como siempre junto al del turismo de cartera, el último fin de semana del mes en la provincia de La Pampa, en Toaig. Bien, amigos, antes de ver lo que ocurrió con el TC 2000 y las 100 millas en Córdoba, en Altagracia, lo ponemos en marcha, presentamos ante ustedes el Dodge del Pinchito Castellano, el auto que va a estar sorteándolo en Arita dentro de dos semanas, en 15 días. Yo me llevo una batea, una ensaladera, en realidad pongo todos los nombres y saco el nombre del ganador. Si vos lo querés tenerte, lo querés llevar a tu casa, lo que tenés que hacer es participar en las redes, en todas nuestras redes, porque lo vamos a publicar en todas. Arroba Campeones.net, así nos encontrás en Facebook, en Twitter y en Instagram. Podés participar en más de una red a la vez y aumentás tus chances. Si te lo querés llevar, con el número 11, el número maestro. Ahí está. 20 terminó el Pinchito este fin de semana. 20. El agradecimiento a Tita y a Eva, que como siempre nos entregan estos lindos autos. Una belleza. Qué naranja que es. Naranja. Me encantó. Bueno, nos ocupamos del Tese 2000. Como les decíamos, llevó adelante las 100 millas con pilotos invitados. En esta ocasión, el ganador fue, en una carrera muy cambiante con el clima, Matías Muñoz Marchesi, que fue el piloto invitado de Hanna Abdala. Este fin de semana donde el Tese 2000 llevó adelante una fecha especial. Hasta granizo, Hugo. Granizo. Fue tremendo. Pasaron por todos los climas. Gandulia excluido, tuvo bandera negra del muchacho por no respetar el parque cerrado. Dale, lo compartimos. Lo vemos. Campeones, la revista de automovilismo. El turismo carretera visitó el Templo de la Velocidad en Rafaela. Todos los detalles de la emocionante carrera del millón. El gran premio de Japón de Fórmula 1 en Suzuka. Actualidad, análisis, historia y mucho más. Doble lámina de colección. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. Un accidentado inicio tuvieron las 100 millas del Tese 2000 en el Cabalén, cuando un toque entre Cáceres, Bunciac, Julián y Santiago Mayo hizo que los cuatro quedaran fuera de competencia. Si Arrochi tomó el mando, escoltado por Gandulia y Crivelli, pero cuando se cumplía la mitad de la competencia, la tormenta no dio tregua y hasta comenzó a granizar. El auto de seguridad debió ingresar debido a la poca visibilidad y la carrera tuvo una pequeña pausa antes de volver a la acción. Gandulia estaba primero pero recibió una bandera negra porque salió de la calle de boxes sin permiso del banderillero. Por lo tanto, Hanna Abdala junto a Matías Muñoz Marchesi heredaron el liderazgo y se quedaron con la victoria. Martín Chialbo y Juan Ángel Rosso culminaron en la segunda posición y terceros llegaron, Pereira y Vivian, aunque luego fueron excluidos subiendo al último escalón del podio Alan Castellano y Javi Merlo. Los que eligen un diésel, ellos saben algo más. Saben que las decisiones más importantes se toman antes de comenzar el viaje. Por eso eligen Infinia Diesel, un combustible inteligente con una innovadora tecnología de desactivación metálica que garantiza mayor estabilidad del combustible, conservando más limpio el sistema de inyección. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. One, la revista premium de campeones.